...de la avicultura en Santa María de Punilla, que también estuvo a plenos ahí con Jorge Rojas. ¿Que te acordás que te contamos temprano que vuelven a tocar junto con los nocheros? Bueno, pero sí, dijo hola, sí, presente en el Festival de la Avicultura, espectacular, este viernes, este sábado, y que vuelve también este próximo miércoles 17 de enero, se bailó todo. Te dije, me lo encontré en Qatar, ¿no? ¿En serio? Sí, a la salida de uno de los partidos. ¿Te cantó algo? Con Holanda creo que fue, ¿eh? ¿Te cantó algo? Cantó, quería huir, bueno. Ah, no me digas, ¿por qué? Mira vos. Bueno, pero la gente de Santa María de Punilla le cantó de todo, con una banda, una puesta en la escena espectacular. Y también el que estuvo presente ahí fue David León. Claro, mira, a ver, escuchemos un poquito cómo se vive esa noche. Quiero saber a ti. Quiero saber a ti. No, no, no.